Buenas, la herramienta digital básica que vengo a presentar hoy es SlideShare y sirve para compartir nuestras presentaciones de PowerPoint. Simplemente esta es la única aplicación de la herramienta que voy a explicaros ahora de manera muy breve y muy rápida. Lo que tenemos que hacer es logarnos, por supuesto, registrarnos y luego logarnos. Como veis hay muchas posibilidades para hacerlo. En este caso yo lo haré con LinkedIn. Una vez que estemos dentro, se abrirá probablemente en alguna de las páginas que ya tengamos creadas o si no, simplemente iremos a My Uploads, que es las presentaciones que nos mostrará, las presentaciones que nosotros hayamos subido. Voy a ir a la última de ellas y simplemente podéis ver que nos aparece la posibilidad de editar, controlar la privacidad y ver la analítica de resultados. Tengo que deciros que cuando se sube la presentación en PowerPoint, sí que es verdad que las imágenes pierden calidad. Si le damos a editar, vais a ver que podemos cambiar título, descripción, poner etiquetas, categoría, etc. Y en el caso de que vayamos a ver presentación, volvemos a la misma pantalla que estábamos antes, también podemos ir a compartir. Pero para eso, si vamos a editar que también donde estábamos antes, podemos cambiar ya a configuración de privacidad, igual que podíamos ir desde la página anterior. Y fijaros, tenemos la posibilidad de ponerlo público o privado. Que lo veamos solo nosotros o que lo pueda ver cualquiera que tenga, en este caso, el enlace, que es como lo tengo yo. También podemos decidir si en un momento dado vamos a querer que la presentación que ahora es privada se convierta en una presentación pública. En mi caso, tengo mis presentaciones de manera que los usuarios no puedan descargarla, pero sí que puedan incrustarla si desean hacerlo en un blog o similar. Si volvemos a la página anterior, desde aquí, igual que podíamos hacer desde la primera, podemos ver la presentación. Como os decía, desde aquí también podíamos ir a lo de la privacidad. Y podemos ir a compartir. Si vamos a compartir, se nos pone encima de la pantalla y vais a poder ver que da la posibilidad de enlazarla e incrustarla. Pero no nos da la posibilidad de bajarla porque no lo tengo hecho yo de esa manera. Y podéis ver aquí, por ejemplo, como esta queda incrustado en un blog. O, en el caso del Wakelet, podéis ver que, metiendo el enlace, ya se nos incrusta directamente y podemos verlo. En este caso, en el Wakelet se hace con enlace, en el blog, por lo menos aquí, en Blogger, con HTML. Y lo único que tenemos que hacer para subir una presentación es darle a Upload. Coger la presentación que queramos desde nuestro fichero. En este caso, estoy haciéndolo con una que ya está subida. Y en ese momento, se nos empezará a subir. Bueno, yo ahora la voy a quitar porque, como ya la tengo, no es necesario que la vuelva a subir. Una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando estéis subiendo la presentación, que podéis estar metiendo descripción, etcétera, todos esos datos, tened en cuenta que no debéis poner en el título de la presentación, en este caso, en el archivo del PowerPoint, símbolos extraños, acentos, cildes, o como decía, algún tipo de símbolo, porque entonces os puede dar fallo la subida. Pero bueno, eso sería todo. Os recomiendo que la utilicéis, como siempre, que investiguéis vosotros un poco más, porque obviamente tiene más posibilidades que las que yo he enseñado. Y a partir de ahí, como siempre digo, dependerá de vuestra imaginación. Muchas gracias. Adiós.